provechosa. Hay un entendimiento claro de la urgencia para que esto camine de manera inmediata. Por supuesto que hay temas legales que hay que atender y que estaremos esperando que en breve el comité técnico quede constituido para que se puedan ya hacer los procedimientos legales que corresponden al municipio y que evidentemente le den transparencia al proceso. Estamos esperando que el día de la reunión de la mesa haya resultados ya inmediatos con fechas muy precisas. Estaremos ya trabajando de la mano con las propuestas de los expertos porque este es un tema que tendremos que plantear el contenido de los mismos, todas las reglas que deben de cumplirse con tiempos, con entregables, con las etapas de los proyectos y que también es importante conocer los presupuestos precisos a efecto de que sean aprobados en la comisión de adquisiciones, que ese es un tema importante. Entonces, resumiendo, el alcalde sigue en la total y absoluta disposición, ya con conocimiento de todo el pleno del Cabildo sobre este tema, con las autoridades del Secretario de Gobierno junto con el Secretario de Seguridad para agilizar todo este proceso y que en los próximos días tendremos ya el contrato formal y que no se aplacen mal los proyectos, que eso es algo muy bueno. Bueno, ahora ya el tema está en la cancha del ciudadano porque debemos de entregar a la brevedad toda la documentación de las propuestas de aquí a mañana tendremos que entregarlas, por eso es que los entretuvimos, estábamos mandando correos de tal manera que tengamos toda la información antes de las 10 de la mañana para que esto no obstaculice el proceso. Recursos están, los montos establecidos, los proyectos son los mismos, los tiempos se estarán tratando de respetar, eso también ya lo tendremos que trabajar los ciudadanos a efecto de darle celeridad y cumpliendo con los condicionantes de la reglamentación del municipio. Mañana entregan documentos de propuestas ya concretas. Todas las propuestas, así es. Luego la integración del comité para cuándo se viene. Así es, el comité queda integrado en el momento que quedan aprobados los integrantes por parte del Honorable Cabildo. ¿Qué será cuando la próxima? En ese momento estamos esperando en los próximos días, en cuanto tengan esta sesión queda perfectamente aprobado.